Yo empecé con una facturación promedio mensual de 850 dólares. Mi promedio creció 10 veces, ahora siendo 8500 dólares mensuales. Hola, yo soy Edira Treviño y estoy parte de la mentoría de los primeros 100K con Mariano en la mentoría grupal. Y pues la verdad, súper contenta por todos los resultados que logré. Pasé de ser socia de una empresa a independizarme y tener mi propia empresa, a potencializar ya mi marca como tal, hice todo el branding de la mano de Mariano con toda su retroalimentación y de todo el equipo que nos acompañó en la mentoría grupal. Ya tengo mi marca, tengo mi página web y pues mis ventas de potencializar. Yo empecé con una facturación promedio mensual de 850 dólares, pues mi promedio creció 10 veces, ahora siendo 8500 dólares. Entonces, súper contenta. Además, también me ayudó para los temas, tipos administrativos, lo que es mi balance financiero, mi bitácora de ventas y mi porcentaje de picheo, ¿no? Entonces, pues muy agradecida con toda la contribución que Mariano y el equipo fueron para mí y pues invitándolos a que más gente se sume porque realmente la paga sola. La mentoría es algo que te va a dejar, aparte de ventas, o sea, el crecimiento, los techos que vas rompiendo, todo lo que vas dándote cuenta, agarrando conciencia de todo lo que es posible para ti, porque pues realmente todo es posible para todos, ¿no? Entonces, pues qué más es posible y muchas gracias, Mariano.